¿Qué es la economía de Cantón? ¿Cómo reactivar de mejor forma las economías del país o de Cantón? Como vecina del Cantón de Pérez Celedón, me parece que es lo mejor que ahorita, ¿verdad? Ocupamos que la economía se reactive, igual para lo que es actividades físicas, visitar familia y todo. En realidad creo que es bueno para el Cantón que se vuelva a reactivar lo que es la economía con la restricción vehicular, que la eliminen. Muy bien, muy bien, la verdad. Bueno, para algunas personas y para algunas no, tal como para los trabajadores. ¿Pero lo ves bien? Sí. ¿Por qué? Por lo mismo. Digámosle, porque, digámosle, lo que es la restricción está afectando mucho a los trabajadores. En este momento, ya como está la situación todavía de la pandemia, no estoy totalmente de acuerdo que se quite esto de fin de semana, la restricción del fin de semana. Lo que sí se podría es, tal vez, brindar algún tipo de situación diferente, que en casos muy necesarios, yo pueda dirigirme a ciertos entes gubernamentales y explicar mi situación y que se me otorgue un permiso por esa fecha, ese domingo o ese sábado, de acuerdo a mis necesidades. Pero considero que aún no es el tiempo para quitar la restricción del todo. Todavía debemos manejarlo esto, aunque todos nos vemos afectados, principalmente el comercio local, nacional e internacional. Pero es mejor en este momento, con el aforo que se tiene, a que vengan restricciones más fuertes luego y entonces no vamos a poder disfrutar de ciertas libertades.